Estamos retomando a partir del día de ayer, lunes 11, con motivo de la apertura del área de licencias de conducir. El juzgado de faltas es un área directamente relacionada y bueno, se decidió la apertura con una guardia mínima para tareas esenciales, como pueden ser un secuestro, una clausura, alguien que tenga que renovar una licencia y tenga una multa acá en el juzgado de faltas para que pueda terminar el trámite como corresponde. Bien, doctora, ¿cómo tiene que hacer la gente para hacer el trámite? ¿Tiene que pedir turnos? ¿Cómo es el procedimiento? Estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 a 12, con una guardia mínima. Lo que debe aquí es presentarse en el juzgado sin turno previo, pero sí respetando las distancias, están bien demarcados los espacios y los lugares de espera y bueno, en base a eso se busca el trámite y se soluciona el inconveniente que puede llegar a tener. Bien, doctora, si bien recién ayer se hizo la apertura, ¿qué balance hace de esta reapertura después de casi 50 días de estar cerrados? La verdad que hemos tenido varias consultas, pensábamos que iba a venir menos gente, no es que tiene el movimiento común y habitual del juzgado de faltas, pero se ha acercado bastante gente a consultar o a solucionar cuestiones o expedientes que tenía abiertos con anterioridad al decreto de necesidad de urgencia de la presidencia. Sí, y a partir de la flexibilización de la cuarentena se van a ir liberando cada vez más actividades y supongo que todo va a ir volviendo a la normalidad, la gente va a seguir cometiendo multas y usted va a tener más trabajo. Esperemos que se vaya normalizando todo y también esperemos que la gente tome conciencia y que respete las normas, así no tenemos tanta cantidad de multas. Lo ideal es que la gente sea respetuosa de las disposiciones legales, no que las infrinja. Bueno, repetimos para finalizar los horarios en que ustedes están trabajando. Bien, lunes a viernes de 8 a 12 con una guardia mínima para tareas esenciales o necesidades esenciales como pueden ser una clausura, un secuestro o alguna multa que le impida alguna tramitación en otra área de la municipalidad.